Betania de la Cruz, una de las atacantes del equipo dominicano con nosotros. Betania, tu experiencia en el torneo pasado que la República Dominicana ganó en Bulgaria y ahora en esta Copa Panamericana, ¿qué esperas lograr tú como una de las principales? Bueno, buenas tardes. Bueno, pues para nosotros fue una experiencia muy buena, la verdad, participar en el Grand Prix del Grupo 2, primera vez que participamos y bueno, empezamos un torneo duro, pero al final pudimos lograr ganar. Vimos que ustedes se compenetran muy bien, tú con las demás muchachas, con Braille, ¿cómo ha sido esa química? ¿Cómo han podido lograr este relevo? Porque ya las jugadoras veteranas como Milagros y demás no están, pero siempre se mantienen como esa cohesión, esa química. Bueno, pues la verdad sí, a pesar de que ella es joven y algunas de las demás también, pues nosotras implantamos mucho lo que es el compañerismo, nos ayudamos mucho, sabemos que la parte, las jugadoras de experiencia, tanto como las jugadoras jóvenes, son importantes en el equipo y por eso nos llevamos bien. El dirigente Marcos Quibier, ¿qué tanto les ha ayudado a ustedes? Porque sabemos que es un gran motivador, pero tal vez la gente no conoce el ser humano, el que está detrás de la cancha, cuando termina cada partido, aunque pierda, le dicen vamos muchachas arriba. Bueno, sí, la verdad es que nuestro entrenador en ese aspecto es muy bueno, a pesar de que hay veces que perdemos de una forma no muy bonita, él siempre trata de sacar lo mejor de todas nosotras. Para esta Copa Panamericana, ¿cuál es el rival a vencer? Bueno, todos. La verdad es que desde el primer día hasta el último tenemos que trabajar muy duro con todos y la verdad vamos a dar lo mejor en esta Copa. ¿Entiendes tú que el nivel actual del voleibol dominicano, conjuntamente con otros equipos de los países, Brasil, Estados Unidos, está en su mejor momento? Bueno, la verdad es que sí, hemos trabajado muy duro y todavía nos falta mucho, pero estamos en el camino, en un muy buen camino y la verdad eso es lo más importante. Hemos visto una selección compuesta por ya veteranas, principiantes como es el caso de Gaila. ¿Cómo se combina esa mutual? ¿Cómo se da todo eso? Bueno, como les decía, nosotras antes que todos somos compañeras y tratamos de ayudarlas porque sabemos que tanto la parte de las jugadoras de experiencia como las jóvenes son importantes en el equipo y cada una tiene su función. Por eso tratamos de ayudarnos todas. Bueno, gracias Betania por tu tiempo y suerte el resto del camino. Muchas gracias. Las palabras de Betania de la Cruz con nosotros.